Bueno mi gente, me cogieron aquí en la cocina cocinando. Hoy el menú es arroz blanco con habichuelas coloradas y pollo empanado. Para las personas que dicen que yo no, que piensan que yo no cocino, que no sé cocinar, están bien equivocados señores. Déjame, sabes que las habichuelas tienen que ser su papita, ¿verdad? No le pongo calabaza porque no pude conseguir calabaza en el supermercado, pero ahí vamos. Así que mi gente, cuando uno no puede salir para la calle, pues uno tiene que hacer lo que uno hace, ¿verdad? Y hoy tengo ganas de comer boricua, a lo bien puertorriqueño, porque extraño mi casa, aunque estoy aquí en mi apartamentito, ¿verdad? Pero extraño mi gente, gente, hablando de gente, cuídense. Ah, y gracias, me cedieron una bota viendo lo del juez Moña Blanca con lo de la popola. Así que estoy empezando ahora la cocina, así que no piensen que como las unidas no están prendidas, pues no estoy cocinando de verdad. Pero ahí vamos. Así que para todos ustedes que están en sus casas, en cuarentena, salud. De aquí tu amigo Johnny Ray, desde Los Ángeles, California, haciendo arroz blanco con habichuela, con pollo empanado. Así que salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!